La palabra prometida Que la esperanza resentida Que la oración que busca el verbo Con tormentas y sus riesgos Entre cielo, tierra y mar Somos más Somos más Somos más Somos más ¿Dónde está Cuba? ¡Allí! La infraestructura, las carreteras Bueno, definitivamente con esta nueva constitución No vamos a tener una nueva autopista nacional No vamos a tener trenes de alta velocidad Ni de mediana, ni de baja velocidad Vamos a tener el tren lechero De Guantánamo a... O de Santiago a La Habana Ese que se rompe, que yo lo cogí En su momento Y que me eché tres días Salió un viernes y llegué un lunes A las túneles Ese tren Es el que vamos a tener con la nueva constitución Vamos a tener la autopista Aquí hay un tramito Que parece que la foto la tiraron Cuando la habían acabado de arreglar Lleno de parches De diferentes colores De diferentes materiales Y donde evidentemente Año tras año Se producen más muertes Por accidentes O casi tantas Como por cáncer Y como por muchas otras Cuestiones naturales O sea, la accidentalidad en Cuba Viene siendo un problema ya De seguridad nacional Pero no vamos a poder tener Nuevas infraestructuras Porque los cubanos No pueden asociarse económicamente Y construir Estructurar Financiar Grandes proyectos inmobiliarios Fíjense Una cosa Que a mí me impresiona mucho Cuando salgo a cualquier punto De la ciudad de Miami O de los Estados Unidos Pero no solo de eso Sino de Buenos Aires De muchas capitales Por ahí que he visitado Siempre están en construcción Usted ve una cantidad de grúas Oye, mira que ese brick Él tiene edificio Y siempre están haciendo Otro edificio más O el que estaba más alto O más ancho No sé Cómo hay grúas Y la construcción Es uno de los sectores Más importantes Para mantener la vitalidad De una economía Por la cantidad de empleo Que genera La cantidad De oficios Que combina De compañías Que convergen Para un mismo proyecto Es impresionante Desde arquitectos Pintores Evanistas Diseñadores Bueno, es una cantidad De constructores Que eso es tremendo Bueno Cuba yo creo Que no tiene Ningún proyecto Inmobiliario De infraestructura En este momento Que sea digno De reconocer Los edificios Que hay No se pueden reparar Se derrumban Muchas veces Y por desgracia Con personas adentro Cada vez que hay Un aguacero No conozco Que se esté tirando Ni una nueva carretera Ni arreglando De manera Importante Las que hay No se está haciendo Ningún edificio alto En ningún lugar De Cuba Ni siquiera Los típicos 12 plantas Aquellos Creo que esos Fueron los únicos Que se hicieron Cuando la Unión Soviética Nos daba de todo A cambio De geopolítica Porque en Rusia No había de nada Pues Después de eso Cuba es el único País del Caribe Y de América Latina Que no está construyendo Ningún edificio alto Ni ningún gran proyecto De infraestructura Que se conozca Y los pocos Que se estaban construyendo La conductora de agua De no sé dónde En Santiago Y lo demás Lo del puerto del Mariel Tengo información De primera mano Conocí hace poco A un inversionista Del Mariel Eso es una historia Para otro momento Pero ese proyecto En general Es un fracaso Allí Olvídense De que el Mariel Va a sacar a flote La economía cubana Y después Les voy a explicar Las causas Y les voy a explicar Por qué Pero es un país Sin confianza jurídica Es un país Donde están haciendo Negocios Dirigentes de la Ñico López Del partido Que no saben Nada de negocio Nada de empresa Que piensan Solamente con un filtro Ideológico Y que son capaces De decir Un inversionista Que está negociando Una inversión De millones de dólares Oye Si no nos rendimos En 50 años Fajados con los americanos Tampoco te vamos a dar a ti La razón En nada Esa es la Cuba Y esos son los dirigentes Que están negociando Así que la infraestructura En Cuba Va a seguir de mal en peor Un parque automotor Que no se puede renovar Los mismos almendrones Rodando Las mismas carreteras Y cada vez menos edificios Y menos patrimonio Las comunicaciones Las comunicaciones Pues nada La nueva constitución No abre La participación De ninguna otra compañía Así que hay que bancarse Como dicen los argentinos Hay que bancarse Texas Que va a seguir siendo Con la nueva constitución El monopolio Más caro Y de peor calidad Del mundo De las telecomunicaciones Texas viene siendo Los yili En carro Que para todos esos Dirigentes Y algunos militares Que se van a gloriando Andar en un yili Yo les recomiendo Que ustedes busquen Al yili En las pruebas De seguridad De Latinoamérica Que son las más suaves No es ni Europa Ni Estados Unidos Las de Latinoamérica El yili cogió Creo que fue en el año 2015 La peor calificación Un yili que se mueve A 30 kilómetros por hora Impacta contra algo Y muere todo el mundo Eso está hecho De lata De cerveza Lo peorcito Bueno Pues eso mismo El yili en carro Es Texas En telecomunicaciones Somos el país Más atrasado En telecomunicaciones Y el que más caro Paga Las comunicaciones Y lo vamos a seguir siendo Gracias A esos 6 millones Y pico de sí Por una constitución Que no permite En el país Que haya diversidad De opciones Diversidad de ofertas Diversidad de precios Que haya competencia justa Para que usted Y yo como consumidor Como familia Podamos tener Precios mucho más asequibles ¿Qué precios vamos a pagar? Los que el partido Comunista Le dé la gana De poner La vivienda Este es un tema interesante Porque La vivienda Como ustedes conocen Es uno de los temas Más críticos Que hay en Cuba Los materiales Son carísimos Es prácticamente Una proeza histórica Construirte un cuarto Una casa Arreglar Un baño Sobre todo Si eres un jubilado Sobre todo Si eres un maestro Sobre todo Si eres un médico O una doctora Que ejerce dentro de Cuba Es muy difícil Usted poder tener Una vivienda Decorosa La Habana Se ha convertido En una especie De Lugar muy peligroso Donde un viento Un Imagínense usted Un ciclón No sé Cualquier evento Que se dé Puede convertir A nuestra capital En una gran tumba Colectiva Porque hay barrios Y barrios Y barrios Y barrios Que hace muchos años Ya debieron ser Demolidos por completo Claro En un país normal Que se fuera desarrollando Al ritmo normal Pasa como aquí Que un edificio Ya que tiene 30 años Un edificio viejo Y constantemente Se va renovando 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 La infraestructura En este caso Es una loma De piedra y escombro En gran parte De la ciudad Y todavía hay En muchas provincias Afectados por huracanes Que pasaron Hace décadas Hace 10 años Que pasaron Determinados ciclones Y todavía no se ha Proporcionado La ayuda A los techos A todos esos derrumbes Totales Parciales Y se sigue Acumulando Un déficit De vivienda Tremendo Entonces bueno Por lo que veo Esto no va a cambiar Con la nueva Constitución Así que Eso es lo que le toca Al sí En este aspecto La oposición Y la represión Pudimos haber tenido Una constitución Ya no del siglo XXI Sino simplemente De segunda mitad Del siglo XX Donde Se reconociera El derecho De los cubanos Y las cubanas A Pensar Y hablar Sin hipocresía Sin que Para una dama De blanco Hiciera falta 12 15 20 Mujeres vestidas De policía De verde De azul Más los patrulleros Más los segurosos Vigilando todo el tiempo O sea Una sola dama De blanco Tiene un impacto En la economía Nacional De Innumerables Cantidades De salario Gasolina Carro Y todo eso Que no están disponibles Muchas veces A la hora de mover Una ambulancia Que no están disponibles Para mover una guagua Y mejorar el transporte Pero que si van a seguir Estando disponibles Con esta nueva constitución Para seguir reprimiendo Para seguir montando Mujeres en las patrullas Y echarle un paseo Y echarle un paseo Soltar a las dos horas En eso está entretenido Buena parte Del capital humano De nuestro país En eso va a seguir Entretenido Muchos hombres Y mujeres En edades productivas Que pudieran estar Creando Riqueza Para el país Pudieran ser gente Normal Y en eso Se van a seguir Gastando ingentes Recursos Para que una mujer No exprese O un hombre O un periodista Independiente Un joven Universitario Lo que realmente Cree de la situación Esto es lo que Apoyó el sí A la nueva Constitución La oposición En general Creo yo Que se va a seguir Fortaleciendo Fuera de Cuba Esto No es negativo Por el contrario Yo creo que Articular un proyecto De oposición Con proyectos Con personas Que lo apoyen Con ideas Frescas Creo que Es la garantía De que la historia De Cuba No terminó aquí Es la garantía De que hoy Se ha dado Un paso Hacia atrás Pero Hay que reconocer También Que 2.400.000 Cubanos No apoyaron Ese paso Hacia atrás Y que específicamente 700.000 y pico De cubanos Por los datos Oficiales Que ustedes saben Que siempre Eso hay que sumarle Mucho más Dieron el paso Al frente Y dijeron No Esta constitución Retrógrada Esta constitución Discriminatoria Esta constitución Violadora De mis derechos Yo no la quiero Yo quiero Una mejor Constitución Y creo que Por respeto A esos 700.000 Cubanos Que como dije La directa anterior Alcanzaría Para legalizar Decenas de partidos Por las leyes Electorales De hoy De muchos países Democráticos 700.000 personas Es muchísima gente Y en honor a ellos Junto con nosotros Junto A todos Esos Que decidieron También no votar No respaldar Ese proyecto Es que La oposición Debe seguir Organizándose Debe seguir Sumando Debe seguir Haciendo Toda la propaganda Y toda la Enviando toda La información Posible a Cuba Para que la historia De Cuba No termine Con este 24 de febrero Sino que comience Un periodo De cambio Donde esos 700.000 Se conviertan En 2 millones Y después en 4 Y después en 6 Y que Esta situación Crítica Que se ha causado Con esta Constitución Pueda ser revertida Y Cuba pueda Ser un país Mejor Y distinto El cambio Eres tú